¡Hey bonbon! ¿Qué hora es? Hora de que te vayas a dormir, oso, güey. ¡Bongano está! Ya, bueno. Por fin llegó invierno. El maldito sol se fue. Ya no hace tanto calor. Y bueno, nosotros vamos a continuar con la saga de juegos de Five Nights at Freddy's. Y ahora esta vez con el Sister Location. ¡Qué bonito! Tu mamá. Digo... Mi nombre. Tu güeyada no sirve. No, segundo. Ay Dios. Creo que voy a sufrir. Hola. Oh ya, calla, ya te déjame jugar. Ya, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde está la coj***? Ahí está, ya. Ya está bailando. Bueno, ahí está. Parece que Funtime Foxy está tomando el día de hoy. Vamos a motivar a Funtime Foxy con un shock control. La verga. Vamos a probar otro shock control. ¿Qué está? Ahí está. A ver. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a probar otro shock control. ¡Hala madre! ¿Cuánto te estás metiendo? Por favor, dejadlo usando el vento detrás de ti. Y te veremos de nuevo mañana. Eh... ¿Bueno? Otro día, otra entrada dramática en la vida de Funtime Foxy. ¡Uy, la novela! ¡Ah, eres tu hijo! ¡Está durmiendo arriba! ¡Ah, es que le gusta que le chupen el buen answer! ¿Qué tan miserable tiene que ser el pago para tener una tele? Sí. ¡No, qué rápido pasa el día! ¡Ni dejan dormir! El elevador ha parado. ¡Vete a la boca, chibolo! ¡Digo! ¡Uy, qué pasa! ¡Huh! Creo que Galora tiene mejores cosas que hacer. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? A ver. Otra vez no está la... ¡Oh, circo, baby! No estamos aquí para jugar hide-and-seek. ¡Nadie! ¡Vamos a probar otro shock controlado! No funciona. Por favor, estén ahí mientras que reboteo el sistema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué tienes que resetear todo justo ahora? No reconozco a ti. ¡Eres nuevo! Sí. ¡Eres segura allí! ¡Para que no te haga contacto de ojos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo quiero ver. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, rayos! ¡Nok, knock! ¡Ay, cruchoso! ¡Suelta! 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 ¡Ay, Dios! ¡Niño! ¡Niño! Bueno, niños, o no sé, no sé cuántos hay. Eh, lárguense, por favor. ¡Oh, sí, sigue susurrando! ¡Oh, cuchoso! ¡Opera bici! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame, cuchoso! ¡Déjame! ¡Oh, sí, déjame, déjame! Gracias por tu paciencia. Parece que el sistema de poder no puede ser reestarrado automáticamente. Necesitas reestarrar el sistema de poder manualmente. No quiero ir donde va, Lora, por favor. Amiga, no veo nada. ¡No veo nada! ¡Ay, no me jodas! Ya puedo ver la puerta. No quiero correr. ¡Ay, no me jodas! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Escucho lejos su música. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, valora, por favor! ¡Se aleja y se acerca! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Valora, vete, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, gracias! ¡Ay, este! ¡Espacio para la u**ada esa! ¡Huevón! ¡Eh! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ahí quédate! ¡Huevón! ¡No te muevas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hazle casa a tu conejito! ¡Oh, estoy cerquita! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Alejate! ¡Quiero que te alejes lo más posible! ¡La luz, por favor! ¡Ya! ¡Ahí está lejos, está lejos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Mi bola! ¡Digo, mi, mi, qué! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡Huevón! ¡Evón! ¡Vón, qué hora es! ¡Hora de que te vayas a dormir, oso! ¡Huevón! ¡No está! ¡Nadie está aquí! ¡Nadie está aquí! ¡Nadie está aquí! ¡No está! ¡Oh, je, 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 je! ¡Vete, hazte caso! ¡A la vocecita! ¡Vete, por favor! ¡Dime qué estás ahí! ¡Sí, sí, 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 seis, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya me queda uno! ¡Ya, pero si te vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡E, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, niña! ¡Deja de joder cada noche, por favor! ¡No sé qué tortura me vas a hacer pasar el día de hoy! ¡Noche tres! ¡Vamos a ver a Ballora primero y asegurarnos de que esté en su stage! ¡Ah, bueno! ¡A la verga! ¡Ay, no! ¡Ay, pero puedo meterme adelante! ¡Ja, ja, ja! ¿Algunos centímetros más tarde? Solo vine para escuchar tu historia, es en serio ¡Ay, ay, ay! ¡Cuchas! ¡Cuchas! ¡Está bien, está bien! Ahora sí, estoy de ganas, ya me vale lo que hagas No apareces, voy a correr, vas a ver No hay nadie, corre, 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 corre ¡A, cunchas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie! ¡Corre, corre, cunchas, madre, está a mi derecha! hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí we**on se esta acercando no hay nadie flashea, flashea no hay nadie, no hay nadie ahi esta we**on a mi derecho no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie se fugueo allá allá Ahora localizando y presa el botón justo encima de la nariz de Freddy. Ya pero no aparece huevo. ¡Uy ni creas que voy a cruzar otra vez! ¡Noooo! Me vale, me vale que me capture, me vale que me capture. No hay nadie, no hay nadie. Corre, 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 corre… ¡Corre, corre! ¡Que te valga! ¡Que te valga! ¡Que está ahí! ¡Que te valga! ¡Que está ahí! Vete, vete, vete… No está, no está. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Oh, we***! ¡Ya lo tenía! Ok, si se deja de mover un buen rato es porque ya salió. ¡No! ¡Nada importa! ¡Nadie! ¡Corren! ¡Ella no existe! ¡Ella no es real! ¡Ella no es real! O él. Es él, de hecho. ¡Corre, corre, corre! ¡No importa nada! ¡Vete, we***! Pero no te pongas al frente. ¡Que te valga, que te valga! ¡Que te valga, que es ahí! ¡Que te valga, que es ahí! ¡Que te valga, mil pepinillos! ¡No te vale, te vale, te vale! ¡Te vale, te vale, te vale, te vale! ¡Necesito concentración, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias por venir y gracias por ver. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.